... ...tiene la palabra el diputado Valdasi. Gracias, Presidente. Yo en lo personal quiero transmitir que este tratamiento de esta ley, este proyecto me genera una satisfacción muy especial, porque estoy convencido que estamos dando un gran salto de calidad en materia legislativa o de legislación sobre las actividades físicas. Yo no soy y prefiero siempre la racionalidad antes que la obsesión, pero bien hacía hincapié recién el diputado Scioli como la diputada Roberta de que hemos trabajado justamente en la Comisión de Deporte como la Comisión de Salud en mejorar este proyecto de ley, pero siempre con un mismo objetivo, que es prevenir y reducir los infortunios en el deporte. Sabemos todos que hay riesgos cuando desconocemos si tenemos alguna patología o algún problema congénito en hacer deportes, y creo que es importante poder tener un acto físico o una cuestión de un médico que te dé esta posibilidad de poder practicar deportes sin ningún tipo de inconveniente y que no tengamos un peor desenlace. Pero también creo, señor Presidente, que es darle a la prevención el rol preponderante que debe tener tanto en la salud como en el deporte. Y acá, señor Presidente, estoy convencido de que estas iniciativas van incluso mucho más allá de la prevención, sino también contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas porque genera una cultura de la salud de la población. Y creo, sin duda, que tenemos que generar conciencia sobre la importancia del acto físico para poder realizar deportes. En la ciudad, hablando un poco de las cuestiones de legislación, únicamente por lo que hemos estado averiguando, es en la ciudad autónoma de Buenos Aires que hay una ley que se modificó, que es la ley 139, conocida como la ley de gimnasios, que fue modificada también ahora, que se componó un capítulo de carrera de calles. Por eso no contábamos con ninguna ley a nivel nacional y creo que es un gran punto de partida para establecer normas y un marco general de esto. Hemos puesto en consideración muchos puntos y podríamos hablar de ejemplos de todas las consideraciones que tuvimos, pero son bastante extensos y no quiero demorar mucho. Pero también quiero así mismo destacar que los proyectos establecen una cobertura integral de todas las obras sociales y también el PMO y a todos aquellos que brinden o que sean agentes que brindan un servicio médico asistencial, pueden se otorgar el certificado de acto físico. Por eso, señor Presidente, para ir cerrando el presente proyecto de esta ley, no tendría sentido si no apuntamos a la concientización y prevención, que obviamente implica cambios en hábitos de las personas, y creo que deben existir programas que tengan esta concientización y capacitación. Pero creo que estamos dando un punto y una partida importante para que a mediano y largo plazo no haya más casos de infortunios en el deporte. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.